Señoras y señores Yo estaba bailando pachanga con Juana Lachanga Señores, yo vengo de bailar pachanga con la hija de Pancha Ante noche nos baila en casa y Doña Pancha Todos bailaban la pachanga y se refrescaban con ajo molido Que pachanga más sabrosura la de en casa y Doña Pancha Porque todos estábamos alegres y muy contentos ayer Mueve tu pañuelo en alto y dale vuelta en la espalda Yo vengo de la pachanga, yo si vengo de la pachanga No me digas negra santa que tu fuiste a la pachanga Yo vengo de la pachanga, yo si vengo de la pachanga No me digas negra santa que tu fuiste a la pachanga Yo vengo de la pachanga, yo si vengo de la pachanga Mueve tu pañuelo en alto y dale vuelta en la espalda Yo vengo de la pachanga, yo si vengo de la pachanga Yo vengo de la pachanga, yo si vengo de la pachanga Yo vengo de la pachanga, yo si vengo de la pachanga Yo vengo de la pachanga, yo si vengo de la pachanga Gracias por ver el video.